Buenas tardes con todos. Quiero primero agradecer a todo el Comité Organizador, a la Organización Panamericana de la Salud por la invitación, y qué interesante poder tener una reunión intercultural, pues todos somos de diferentes culturas y países. Muchas gracias. La exposición, por favor. Bien, quiero contarles un poco la experiencia que tenemos más o menos hace 12 años en el Seguro Social de Salud. Aquí ustedes están viendo nuestras diversas culturas, tanto la costa como también la selva con Cuellar, la costa con Chan Chan, Moche, Chimú, y la conjunción de estas culturas pre-incas en nuestra maravilla del mundo, Machu Picchu, y teniendo como logo y como símbolo en el Colegio Médico Convencional algo que es de nuestra cultura Moche. La siguiente. La exposición lo he dividido en unas cinco partes en relación a los antecedentes, la parte paradigmática que creo que es importante mencionar, cómo estamos organizados, qué resultados tenemos, cuáles son nuestros nudos críticos en la gestión y las propuestas que planteamos. Quiero contarles que en la seguridad social, que justamente es el área que ve al trabajador, probablemente hubiera sido muy difícil de ingresar si no hubiera habido cuestiones reales que le afectaban. Bueno, empezó la experiencia en el año 1992 con la implementación de un instituto de medicina tradicional en la zona de selva con la finalidad de validar y ver cuánto de apoyo podrían tener las plantas medicinales para disminuir el consumo excesivo de medicamentos que la seguridad social tenía. Se hicieron investigaciones de varias plantas medicinales y la siguiente pregunta era si realmente estos métodos eran eficaces para poder manejar la salud en nuestra población asegurada. Y se hizo un estudio, una investigación en el año 1994, comparando algunos métodos, en este caso se usó plantas medicinales y acupuntura, y ver si realmente al compararlo con los medicamentos tenían la eficacia que se decía tener. Este trabajo fue ganador del premio Kelling en el año 1995 y comprobó la eficacia al ver que el 70% de los pacientes que habían sido estudiados con gonoartrosis tenían mejor respuesta que con medicina convencional. Pero había otra duda más. ¿Realmente los asegurados estarían dispuestos a recibir tratamientos con medicina tradicional? Y para esto entonces se mandó a hacer un estudio a una de las escuelas, diríamos, de mayor conocimiento en investigación, como es ESAM. Se estudió la demanda y ver si los asegurados estaban dispuestos. La respuesta fue que el 86% de la población quería recibir tratamientos de este tipo. y esta es la razón por la que en el año 1998 se crea todo un programa que se le llama Medicina Complementaria. Después de dos años de haber instalado este programa en tres lugares, se realiza un piloto, gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para ver si estos programas que se habían instalado eran costo efectivos y si valía la pena seguir apostando por ellos. La respuesta fue que entre el 53% a 63% era más costo efectivo utilizar estos métodos en relación a la medicina convencional para las patologías que fueron estudiadas, que fueron aproximados de nueve patologías. Con este resultado se quiso ampliar y extender a nivel nacional, pero ¿cuál fue la limitante? Que no teníamos recurso humano capacitado. Esta fue la razón por la que entonces tocamos la puerta de la universidad. Y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que viene a ser la decana de América, fue la que abrió las puertas y se comenzó entonces una diplomatura de terapias alternativas. Fue en el año 2004 que esa diplomatura, pensando que había poca gente que estaba interesada, se dan 50 vacantes, pero fue tremendamente sorpresivo cuando se encontró que habían 200 postulantes para 50 vacantes. Luego, en el año 2006, se ingresa a otro aspecto importante que era el Colegio Médico del Perú, que como ustedes saben, los médicos, que de algún modo estamos formados con una visión biomédica, somos los más renuentes a cambiar. Y era tan interesante haber ingresado al Colegio Médico, porque el Colegio Médico, en el año 2007, hace una reunión a nivel mundial, también con el apoyo de OPS, para reunir a los tres continentes y ver qué habían avanzado. Y a propósito de esto, es que en el año 2008, esos tres centros de medicina complementaria se extienden, y actualmente estamos contando con 51 centros y unidades distribuidos en todo el Perú. En el año 2011 y 2010, se trabaja ya no solo en la seguridad social, sino se comienza a trabajar a nivel de encuentros macro regionales, a nivel del sur, del centro y del norte. Acabamos de terminar una reunión nacional para ver el aspecto de investigación, para ir validando nuestros métodos, y le hemos denominado a todo este concurso, el premio Hermilio Valdizán, un gran investigador en medicina. La siguiente. Pero todo esto se debe sustentar en un cambio de chip, un cambio de paradigma, porque si no, estaríamos haciendo más de lo mismo. Y ese cambio de paradigma está relacionado a una visión mucho más compleja y más sistémica. Tenemos dos formas de ver el mundo, la visión, la cosmovisión andino-amazónica y la visión biomédica. Las dos son importantes y las dos deben articularse para poder manejar mejor nuestros sistemas de salud. En la visión sistémica nos hablan de que es importantísimo entender que el ser humano no es el conjunto de órganos, sino el ser humano es una integralidad, que tiene lo que se llama una red sin costuras, es decir, vivimos en un aire donde todas las partes son importantes y cada una interactúa. Es importante entender que en esta dinámica cuerpo, mente y espíritu debe estar ese contexto de persona, familia, comunidad, humanidad e incluso cosmos, el universo. También es necesario entender que el aspecto subjetivo es tan importante como el aspecto objetivo, que debemos de empezar a ver al paciente desde su valor del sentir, desde su valor del pensar, como una red de relaciones individuales, que sigue siendo posible cualquier aspecto, porque hay probabilidad, somos sistemas abiertos, no somos deterministas. Y que la enfermedad entonces desde este contexto ya no se lo ve como un hecho de miedo o de terror, como ante quien tenemos que combatir, sino se lo ve como una oportunidad de cambio. Entender entonces que la terapéutica no se puede dar solamente al individuo, a la persona, que es importante entenderla dentro del contexto de esa persona. Y por último, vamos a entender mejor lo que es la salud preventiva desde el fortalecimiento de los estilos de vida saludable, desde el fortalecimiento del desarrollo humano y comenzar a ver otras nuevas alternativas para el cuidado de la salud, que no necesariamente sea solo el medicamento y la cirugía, sino que tenemos otros métodos más que nos puedan ayudar a ser más eficientes. Entonces, el otro aspecto que impulsó la seguridad social fue la realidad en la cual estamos pasando, y es que cada vez nosotros, como ustedes, nos estamos haciendo más viejos, pero además también nuestro perfil epidemiológico se va cambiando hacia enfermedades crónicas no transmisibles, y por ello es que necesitamos mejorar la eficiencia de nuestro sistema. Necesitamos que los costos sean más bajos y que vayamos muy fuerte hacia los cambios de estilos de vida, puesto que también el Perú, recuerden, tenemos más o menos un 80% de aceptación de nuestra medicina tradicional. Todo esto bajo el contexto de esta visión sistémica u holística que yo les estaba mencionando. ¿Qué tenemos, entonces, sobre normas que nos ayuden a desarrollar esta área? En primer lugar, les digo que estamos basados mucho en la estrategia que tiene la Organización Mundial de la Salud en Medicina Tradicional 2002-2005. Es interesante cómo esta estrategia consideró este estudio de costo-efectividad que se hizo en el Perú en este Seguro Social de Salud que les estoy mencionando. Tenemos, a nivel de la Seguridad Social, protocolos de atención manuales para cada uno de los métodos. Tenemos, además, también formularios que nos permiten poner lo que necesitamos. Pero, además de eso, vamos a encontrar también que hay el aspecto de cómo poner en el primer nivel de atención también la parte del petitorio nacional. Ya podemos, la Seguridad Social, comprar plantas medicinales. Nosotros podemos comprar las esencias florales y le podemos dar al paciente sin necesidad de gasto. ¿Cómo nos organizamos? Decirles que en este gobierno se ha instalado un nuevo plan que se le llama La Gran Transformación de la Seguridad Social para el año 2011-2016. Pues, ahí vamos a encontrar que dentro de uno de sus puntos es promover la medicina tradicional y la interculturalidad. Tenemos una dirección con cuatro áreas de trabajo. La parte de atención y suministro, calidad e investigación, el centro de información y las intervenciones comunitarias e interculturales. Para poder tener la suficiente evidencia en ello es que tenemos este Instituto de Medicina Tradicional que trabaja el aspecto etnobotánico, como ustedes ven, trabajamos con los curanderos. Ellos escogen las plantas que son las más eficaces y las que nosotros tenemos que estudiar. Luego, para que esto se preserve y que no tengamos el problema de depredación, tenemos el jardín botánico. Actualmente tenemos más de 600 especies medicinales. Tenemos un laboratorio que nos permite hacer el screening fitoquímico de estas plantas y tenemos también en ese laboratorio un área de farmacología y toxicología. Con eso podemos trabajar y podemos dar las plantas hacia los pacientes. Este es un ejemplo, por ejemplo, vamos a mirar, este es el aceite de Sacha Inchi, por ejemplo, que ha pasado por todos los estudios que les hago mención. Y cómo lo desarrollamos a nivel de servicios asistenciales. El uso de la misma alimentación propia, la quinoa, tenemos la maca, por ejemplo, que ya lo hemos desarrollado, y el aspecto de interculturalidad. En el segundo nivel de atención tenemos el desarrollo de los centros de atención de medicina complementaria, que les llamamos CAMEC. Aquí sí tenemos equipo de profesionales, los métodos que usamos son más complejos, llámese acupuntura, llámese homeopatía, etc. Pero también trabajamos con los promotores, trabajamos con la población. Y por último, en el tercer nivel de atención tenemos las unidades de cuidados paliativos utilizando medicina complementaria, que es para aquellos pacientes en los cuales la medicina convencional ya no es una posible solución. Y entonces ahí trabajamos con ellos lo que se conoce con el nombre del buen morir, pero también la calidad de vida para aquellos pacientes terminales. En sí estamos, como ustedes ven, en los tres niveles de atención. ¿Qué métodos son los que utilizamos? La acupuntura, pero además también el aspecto de la medicina natural, fundamentalmente la parte de plantas, de arcillas, del agua, del alimento, y las terapias manuales. También utilizamos aquellas que se conocen con el nombre de terapias energéticas o vibracionales, y aquellas terapias donde la mente es el punto focal y le llamamos las terapias mente-cuerpo. En los centros de medicina complementaria vamos a encontrar que además de los servicios de atención se realiza investigación, ustedes pueden ver ahí, salimos al campo, y también la parte de trabajar la comunidad y la enseñanza a otros profesionales de la salud que quieran aprender. Generalmente vamos a ver los que están haciendo residencia en medicina familiar. Actualmente tenemos el desarrollo de esta gran estrategia que se llama las farmacias naturales, y aquí vamos a ver que hay en la población indígena, y esto es un poco lo que estamos queriendo articular. La población indígena tiene la posibilidad de desarrollar microempresas, cultivar sus plantas medicinales. Estas microempresas significan tener asegurados, para nosotros nos interesa porque incrementamos nuestra cobertura en las poblaciones indígenas, y además a ellos también les interesa porque fortalecemos sus conocimientos tradicionales, y entonces nos articulamos mutuamente. Los productos que se utilizan son los que ustedes están mirando aquí. Esto está en un petitorio, son 20 recursos los que tenemos allí. Y a nivel nacional estamos distribuidos casi en todo el Perú, solo tres lugares son donde no estamos, pero en sí tenemos ya en el 95% de la población. Tenemos 219 profesionales, los que están en rojo son los que trabajan en los centros de atención, y los que están en celeste, los que trabajan en las unidades. Para tener estos profesionales, el Seguro Social tuvo que invertir primero, diríamos, fuertes cantidades de dinero, pero que además también fueron tres años de capacitación. la capacitación se dio en tres módulos, uno de medicina tradicional, uno de medicina alternativa y complementaria, y otro de interculturalidad. Como ustedes ven, actualmente están haciendo pasantías, hay rotaciones de medicina familiar, pero además de eso trabajamos con la población. La población que en zonas andino-amazónicas, estamos hablando de Juliá, Capuno, o también en lugares como, por ejemplo, la selva Pucalpa, Loreto, son gente que son voluntarios, que se organizan, y nosotros les damos capacitación por seis meses a través de 20 sesiones. ¿Qué resultados hemos obtenido en estos 12 años que hemos aplicado? Los indicadores son cuatro, ver cuánto hemos hecho, ver si realmente hemos sido eficaces, si hay satisfacción del usuario y cómo va el consumo de medicamentos. En relación a la parte de la población que atendemos, como ustedes ven, son fundamentalmente enfermedades crónicas no transmisibles. Luego, miren ustedes que fuimos de 2.000 y hemos llegado hasta 520.873 atendidos, medio millón. Entonces, tenemos creo una experiencia más o menos rica, y los métodos que utilizamos en orden de frecuencia son los que están mirando acá. En segundo lugar, lo están viendo el uso de plantas medicinales, por ejemplo. Cuando miramos cómo ha ido el consumo de medicamentos, miramos que en el 27% de las personas que atendemos se les suspende la medicación porque no lo necesitan. En el 22% se baja más de la mitad de la dosis. En general, decimos que disminuye el consumo de medicamentos en un 60%. Los resultados de la atención llegan a ser la eficacia en un 70%, más o menos similar a la medicina convencional, y tal vez lo más interesante es la satisfacción del usuario. ¿Cuáles son las dimensiones que medimos en satisfacción del usuario? Son cuatro, la parte tangible, la velocidad de respuesta, la confianza y la seguridad, y la empatía. Miren ustedes, llegamos a tener 8.02 de 10, que significa más o menos un 80%. Cuando comparamos con otros servicios de salud, siempre los centros de medicina complementaria tienen mayor satisfacción. Pero esto va muy de la mano con la investigación. Entonces, vemos acá, por ejemplo, investigaciones en diferentes plantas medicinales. Vamos a ver también en el uso y manejo de las arcillas medicinales. Como por ejemplo, una quemadura de segundo grado queda sin cicatrices retráctiles, utilizando adecuadamente las arcillas. Luego, estudiamos también comparativamente la acupuntura. Vemos el aspecto de mirar las ondas electromagnéticas, si tienen algún efecto. El uso de la terapia floral, de la homeopatía. El uso del Tai Chi. Y también miramos el aspecto de hipnosis. Y este es el estudio de costo-efectividad que les hacía mención. Como ustedes ven, la medicina complementaria versus la medicina convencional tiene un 53% a un 63% de ser más costo-efectiva. El impacto. ¿Cuál ha sido el impacto en la seguridad social? Como ustedes pueden ver, es un ahorro institucional de aproximadamente 10 o más de 10 millones de dólares. Esto significa más o menos un millón de dólares por año. Esto es para que ustedes miren, muchas veces uno le complica la vida a un paciente cuando le dice, sabe, usted está inválido y así se va a quedar. Este es un paciente con una cuadripares hiperreflexica. Se le aplicó terapia neural. El paciente comenzó a caminar con muletas. Y luego este paciente comenzó a caminar por sí solo. Como hay otros métodos que nos pueden ayudar y ser mejor, más eficientes y más efectivos muchas veces. En la parte de intervención comunitaria, como ustedes ven, lo hacemos en diferentes regiones. Este es Ayacucho, por ejemplo. Nosotros, por nuestra calidad de seguro social, también trabajamos el aspecto de empresas. Hemos conformado la red nacional de promotores que tienen todos nuestros centros. Esto es el centro de información de medicina complementaria. Como ustedes ven, los manuales que producimos, los protocolos, y tenemos también que buscar aliados. ¿Quiénes han sido nuestros aliados? Fundamentalmente dos. Uno, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos ha ayudado a conformar las diplomaturas de terapias alternativas. Hasta ahora tenemos 300 profesionales de la salud, de los cuales 160 son médicos. Pero, además de eso, también el colegio médico. El colegio médico se ha abierto, se ha aperturado. Y así es que, a partir del año 2010, se hicieron estos encuentros macro-regionales. Como ustedes ven, están desde el Congreso de la República. Aquí lo tenemos a nuestro señor decano, que está comprometido. Pero también los tenemos a nuestros curanderos, a las llanesas, por ejemplo, o a nuestros curanderos de la zona de la costa, para centrarnos y conversar de ello. Tenemos nudos críticos, no todo está bien. Hay nudos críticos como, por ejemplo, el aspecto de la cobertura. Nos es difícil poder seguir creciendo si no tenemos más recurso humano. También tenemos nudos críticos en la organización y en relación a los insumos y recursos, muchas veces. Las propuestas, nosotros pensamos que se puede hacer programas de sensibilización y capacitación a los profesionales de la salud. Y también a las comunidades indígenas. Ver y trabajar en este proyecto de empresas de inclusión social a través de estas farmacias naturales. Y por último, seguir creando esta red de promotores, tanto a nivel de curanderos, como también a nivel de población en general. En relación a la formación, decirles que la parte de interculturalidad y medicina tradicional no puede ser a nivel solo universitario. Tenemos que trabajar a nivel de familias, de las escuelas y de los colegios. Ahí es que es donde debemos iniciar. Y necesitamos trabajar en nuestra identidad, en nuestra autoestima y en los valores y en la parte bioética. Igualmente, tenemos que capacitar a nuestros profesionales de la salud, pero también empieza a haber otro grupo más dentro de estas áreas, que son los terapeutas de la medicina alternativa y complementaria, que también tenemos que utilizarlos dentro de este sistema. Y el agente de la medicina tradicional, que es necesario entender que la formación de ellos es vivencial. No podemos meterlo a una universidad. Por último, lo que les mencionaba, que son los módulos de medicina tradicional, que involucra la cosmovisión, los síndromes culturales, es diferente los tipos de diagnóstico, los métodos de diagnóstico y cuidados de la salud y el intercambio de saberes. Nosotros no vamos a imponer nuestros conocimientos a ellos. Tenemos que conversar, tenemos que dialogar y aprender mutuamente. En el módulo 2 son la medicina alternativa y complementaria, donde se enseña un nuevo paradigma, que es el paradigma sistémico. Los sistemas tradicionales del mundo, los cuales tenemos que abrirnos para aprender lo mejor de ellos. Los métodos de diagnóstico y tratamiento y que puedan ellos visitar los centros de atención de medicina complementaria para que vivencien y miren cuáles son los resultados de la salud. Y por último, el módulo de interculturalidad, donde tratemos del derecho a la salud, al género y a la cultura, el aspecto de antropología médica, los valores de bioética y la comunicación intercultural. ¿Cuáles son las conclusiones? Quiero tratar en esta lámina de resumir esta parte que al final hemos entendido que deberíamos llamarle medicina integrativa. Tenemos tres formas de ver la convencional, que tiene tremendas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Y sus ventajas son que es de efecto rápido, patología quirúrgica, que es excelente en emergencias y que va, tiene una tecnología de punta, tecnología de avanzada. Pero ¿cuál es la problemática de la medicina convencional? Esta visión biomédica, esta visión tan separatista, los efectos adversos, los costos elevados, la falta de este tratamiento integral y lamentablemente cada vez está volviendo más deshumanizada. ¿Y cuál es la ventaja de la medicina complementaria? La visión sistémica, que trabaja mucho los cambios de estilos de vida, que se enfoca en la patología crónica, es de bajos costos y tiene pocos efectos adversos. ¿Y cuáles son sus desventajas? No trata patologías quirúrgicas, tiene poca efectividad en patologías agudas severas. Y la medicina tradicional, la medicina tradicional es excelente porque tiene la cosmovisión global, interviene el contexto sociocultural, tiene los síndromes culturales que nos permiten entender mejor a nuestro pueblo, es de bajos costos y tiene pocos efectos adversos. Y sus desventajas, ¿cuáles son? La dificultad para la validación, tiene también que no trata patología quirúrgica y también es poco efectiva en las patologías agudas severas. Este es el equipo de trabajo, este no es solo mi trabajo, es trabajo de un conjunto de personas y solo para terminar y decirles muchas gracias, quiero darles este mensaje. Una medicina humanizada e intercultural, que se interesa por la salud más que por la enfermedad y que vea al enfermo integral e integradamente, esa es la medicina del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.